Yo creo que a partir de la gestión de cultura anterior, de la gestión de Escollo, lo que yo puedo comprobar. Yo hace muchos años que trabajo en Mendoza y en Buenos Aires y que iba y venía, pero siempre tenía mi base, digamos, en Mendoza. Pero es impresionante la generación de artistas, de gente de teatro, de música, que se ha terminado llegando a Buenos Aires, mendocinos que están allá, y yo casi, digamos, un poco en broma, digo, el exilio Escollo, porque es increíble la cantidad de gente que se fue. En realidad creo que tiene que ver con la falta de políticas culturales que a partir de la gestión de Escollo se siente, creo, hasta el presente. Creo que no hay apoyo, que es confuso el panorama, que está todo muy empobrecido, que está todo manejado con un criterio de gestión que es un retroceso, en realidad no se ha sentido que uno avance. Y no lo digo en relación a los espacios donde se detiene el arte, lo digo a eso, pero concretamente respecto de lo que son las políticas culturales, lo que es el lugar que los artistas o que el arte tiene que tener como espacio de programa de una gestión de gobierno. Y entonces eso, los artistas que como yo llevamos mucho tiempo en la provincia y algunos aún más jóvenes, empiezan a sentir que los espacios de trabajo que teníamos se perdieron y que no hay nuevos espacios, y que no tienes más remedio que exiliarte, que irte de tu provincia. Y la verdad que es impresionante la cantidad de gente que, como en mi caso, se fue. Bueno, hay espacios importantísimos que no digo que los tendrías que ocupar yo, pero que los tiene que ocupar gente que viene teniendo el espacio, el tiempo, el compromiso cultural con Mendoza. Artistas que desde hace años, como en mi caso, trabajamos para Mendoza, con Mendoza, y que después Mendoza es la misma que se cierran las puertas, es decir, los espacios bastantes.